La controversial cuarta legislatura aprobada por el anterior congreso, que tuvo un mes de duración y en la cual se aprobaron tres reformas constitucionales, fue declarada inconstitucional. El expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola, explica que al partirse en dos la tercera legislatura ordinaria del congreso, no se dio un tiempo prudente para la meditación respecto a lo aprobado entre ambas legislaturas, tal como lo establece la Constitución. Eso obviamente no se cumplía en el caso de la cuarta legislatura ordinaria que se creó, porque al día siguiente de haber finalizado la tercera, se iniciaba la cuarta legislatura. No había ese tiempo razonable para poder establecer un tiempo de meditación. Que es lo que siempre se ha consagrado, no solo en la Constitución de 93, sino en todas las anteriores. Entre el 13 de junio y el 16 de julio de este año, se aprobaron tres reformas constitucionales. Una de ellas referida a la permanencia o residencia de los presidentes de la República y de los gobernadores regionales en territorio nacional. Un año después de concluido su mandato, la segunda referida a una ratificación y ampliación del patrimonio cultural. En la tercera, sobre el secreto bancario y la reserva tributaria, donde el Contralor podía solicitar el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria. Por esa razón, podríamos decir por la forma, se ha declarado inconstitucional la modificación de la tercera disposición transitoria del reglamento. Y consecuentemente, como ello, también se ha declarado inconstitucional las tres reformas constitucionales que se aprobaron bajo la vigencia de esta cuarta legislatura ordinaria, que son leyes de reforma constitucional. Recordemos como el impulsor de esta iniciativa y entonces presidente de la Comisión de Constitución, Luis Valdés, fundamentaba la creación de la cuarta legislatura. Se organice en cuatro legislaturas, en lugar de tres, como es lo que actualmente tenemos. Esta modificación reglamentaria no sienta un mal precedente, ya que esta modificación corresponde a una situación extraordinaria. En dicha sesión, el ex congresista Omar Chejade también participó. Porque no es posible que queden, como bien dijo el presidente de la Comisión de Constitución, reformas constitucionales importantísimas para la estabilidad política del país y que queden a medio camino. Pese a que fueron advertidos que lo que estaban haciendo era inconstitucional, continuaron. No ha sido una novedad esta forma de actuar del Congreso anterior. Sabemos que el Tribunal Constitucional ya declaró inconstitucional varias leyes que se aprobaron en la legislatura anterior, por el anterior Congreso. Por eso, quizás por el afán de batir récords de aprobaciones de leyes y reformas constitucionales, o quizás con otros afanes, vulneraron trámites que están establecidos en la Constitución. Tras la decisión del Tribunal Constitucional, las reformas constitucionales quedaron sin efecto.